Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Libra A pesar de la oposición de ciertas personas, avanzarás en los negocios Puede que intenten detenerte, porque no están conformes con lo que estás logrando Te temen, sienten que les vas a sacar del medio y más adelante así será Defiéndete entonces de estos ataques que no son otra cosa más que envidia pura y dura Sabes que mereces más, y lo tendrás Búscanos en Google, horóscopo solteros, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Libra esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja Tu soledad te lleva de la rabia a la tristeza Pero tienes que controlar esos sentimientos para enfocarte en el amor Si eres hombre Tremendas posibilidades de éxito para ti Vas a conocer a una persona interesante con la que quizá compartas algo En el plano intelectual, educativo, capacitación, en fin, conocimiento Si ese es el vínculo inicial que les unirá, por supuesto tienes que prepararte Estar a la altura en todos los planos, pero sobre todo recuperar entusiasmo para que impactes Si eres mujer, no puede haber más que buenos resultados para ti en cuanto al amor Por lo que debes dejar de pensar que la vida te castiga, que no hay justicia, que nadie te quiere, que no pasa nada porque no es cierto Comprendo que haya habido situaciones en el pasado que te han dejado así, pero eso ya no es más Enfócate hacia el futuro Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana Tus superiores están a punto de tomar importantes decisiones por lo que tienes que estar alerta Lo que más se va a valorar es la inteligencia, la racionalidad y la oportunidad de las acciones En todo ello debes ser ejemplo, alguien a quien siempre se mencione precisamente por todo lo bueno que logra Así que cualquier queja, tienes que olvidarla, postergarla o en todo caso sustentar reclamos en base a resultados y nada más Parejas de Libra esta semana, novios enamorados, esposos Frente a una situación compleja en el plano material, tienen que estar más unidos que nunca Si eres hombre Todo está a favor de ustedes para que triunfen en esto Comienza teniendo esa convicción Para que cualquier problema que se vaya presentando Sea mínimo, sea simple, sea algo que absolutamente puedan resolver Sean claros, manténganse firmes Y sobre todo, cualquier tipo de desilusión, temor o angustia Tiene que ser reemplazado por la alegría de saber que están juntos Si eres mujer Recibirán ayuda, como no Hay gente que está interesada en que lo de ustedes prospere Pero lo más importante es que la relación que les une tiene que ser fuerte esta vez Luego se darán cuenta de que en verdad nada era lo que parecía Todo era más simple Al final será simplemente una graciosa anécdota Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video